Comenzamos. Buenos días. La bienvenida personal está dada y la deuda cumplida. Ayer no pudo ser porque estaba a 400 kilómetros de Madrid. Ya está con nosotros el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española para el quinquenio 2013-2018. Como les decía ayer, un viejo por los años que ha estado en esta casa, 13, y conocido y querido don José María Gil Tamayo, que tiene ya la palabra. Buenos días, compañeros y compañeras. Aquí sí lo puedo decir. Estaba ahora con los obispos, allí el único casi que no era yo, ¿no? Pero aquí sí estoy con vosotros, que sois compañeros y compañeras. Yo llevo dos días, bueno, pues bastante duermo poco en estos dos días, y todavía no termino de creérmelo. Eso sí os lo digo con sinceridad, ¿no? Y incluso, bueno, pues antes de ayer estaba dando catequesis con un grupo que llevo en mi parroquia, la que ha sido mi parroquia hasta ayer, de Badajoz, San Juan Bautista. Y un chaval de catequesis del grupo que llevo me ponía un whatsapp y me decía que qué es eso que me han hecho, que si secretario del Papa, ¿no? Le tendré que explicar un poco, pues que no es así. Y quiero agradecer ante todo vuestra presencia, que disculpéis este retardo, que por supuesto no se debe a mí, pero que estoy encantado de estar con vosotros. Y que estoy a vuestro servicio. Estoy a vuestro servicio porque, como sabéis, en mi tarea, en esta tarea que me han encomendado los obispos españoles, tarea que encomienda, que agradezco por la confianza, que sé que es difícil, muy difícil, pues cuento con la comprensión vuestra de compañeros y creo que hacéis un papel insustituible, necesario, imprescindible, para que llegue a la opinión pública en general lo que la Iglesia tiene que decir. Y yo continúo siendo el encargado, procuraré hacer lo mejor posible esta tarea de comunicar con fidelidad lo que los obispos vayan iluminando a la sociedad española. Lo de menos será mi opinión, que no cuenta, que es la de ellos la que estoy encargado de transmitir. Y en esa dimensión, pues, os veo como compañeros necesarios para llevar y ejercer, pues, una tarea que es la de mediación. La de mediación, por mi parte, desde esta institución con la sociedad española y en especial con la Iglesia en España, con los católicos en primer lugar, que por serlo no renuncia a su derecho ciudadano al derecho a la información de una realidad tan importante para ellos que es la comunidad cristiana, la Iglesia católica, y para el resto de la opinión pública, porque la Iglesia tiene un peso indiscutible en este país, en su historia, en su presente y en su futuro. Y yo comprendo que habrá, pues, la diversidad de opiniones, las entiendo, y creo que es bueno, porque obedecen a la pluralidad de la realidad. Creo que hay diversidad también de posicionamiento de medios, legítima y absolutamente necesaria para la convivencia libre y democrática. Y yo lo entiendo. Y entiendo también, pues, que todo esto nos ayude a mejorar. Y a ese servicio es al que estoy dispuesto, pues, a prestar todo lo que tengo de sí, todo lo que sé. Y quiero, en primer lugar, pues, yo no vengo aquí como para, de nuevo, he llevado 13 años en esta casa, sé cómo funciona y quiero agradecer también la acogida que no solo los obispos me han dispensado, sino también mis compañeros y compañeras, también, que trabajan en esta casa, en especial los directores, a los que me siento unido de manera especial. Han sido hasta hace dos años compañeros míos en esa tarea, pues, oculta, pero indispensable para que esta casa pueda prestar su razón de ser, que es la de servir a la Iglesia en España, servir a las diócesis y esa es su misión. Y al mismo tiempo, ellos lo han hecho de una forma absolutamente entregada. Quiero reconocerlo. Y quiero reconocer también la labor de quien me ha precedido, primero el padre Juan Antonio Martínez Camino, después el monseñor Martínez Camino. Primero fue compañero mío cuando yo llegué en el año 98, porque era director, secretariado de la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe, y después obispo secretario. Quiero agradecer su tarea. Vengo en esa línea de sucesión, en un trabajo común, cada uno con sus diferencias, como la han tenido antes don Juan José, que también lo tuve como obispo secretario de la conferencia, antes don José, con quien colaboré, don José Sánchez, y antes don Fernando Sebastián. Cada uno aportaremos nuestra especificidad, nuestra manera de ser, y todo irá en función de la tarea que se nos ha encomendado, que es difícil. Por tanto, me pongo a vuestra disposición. Yo creo en la comunicación, profundamente. Si han fijado en mí los obispos, a lo mejor por esa dimensión, no lo sé. Y quiero agradecer también las muestras de aprecio y felicitación que he recibido por parte de las autoridades de nuestro país. Y al mismo tiempo, también no puedo olvidar la cercanía de los responsables de la Santa Sede en Comunicación. En concreto, el arzobispo Claudio María Acelli, del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales, al que pertenezco como consultor desde el 2006, y el padre Federico Lombardi, con quien, como sabéis, he tenido la oportunidad de colaborar muy estrechamente, primero durante el pasado sínodo de los obispos, en octubre del año pasado, y después con los grandes acontecimientos de la renuncia de Benedicto XVI, de la sede vacante, y de la elección del Papa Francisco. Yo he aprendido mucho de ellos y espero que trabajemos por el bien, en definitiva, de la sociedad, de los ciudadanos que tienen el derecho a informarse también sobre la vida de la Iglesia. Y mi cometido estará con la gente que en la casa me ayuda, con los técnicos y con los responsables de todas sus dependencias, en especial las vinculadas a la Secretaría General y en el ámbito de la comunicación, para transmitir lo que la Iglesia es en realidad. Y lo que la Iglesia hace de manera tan benéfica por la sociedad española, especialmente por los más desfavorecidos, la Iglesia será la voz, lo es, y sobre todo se percibe en los ambientes más necesitados, en los ambientes donde la pobreza, donde los excluidos, donde los más pobres se están sintiendo, incluso cuando los demás abandonan ese sector o los abandonan, el papel insustituible de la Iglesia, que sería de tantas realidades en nuestro país que están sufriendo la crisis de manera más cruda sin la presencia cercana, sin la presencia amiga y benéfica de la Iglesia. Yo creo que esa es una tarea, que ponerla en primer plano es también muy importante por parte de esta casa y seguir haciéndolo. Y al mismo tiempo iluminando a la sociedad, porque la Iglesia es una institución de sentido también en la sociedad española. No puede renunciar, porque tiene el mandato misional de Jesús, de iluminar las realidades con las que se encuentran los hombres y mujeres que a ella pertenecen y que ahora viven en el tiempo nuestro, en este país. La Iglesia dirá su voz, la dirá en el momento y a nosotros nos tocará, a quienes tenemos esta responsabilidad, de hacerlo de manera clara, siendo fieles a lo que dicen los obispos, porque de eso se trata mi misión. Muchas gracias. Tenemos tiempo para tres o cuatro preguntas breves. El motivo de haber adelantado la comparecencia es que se tienen que incorporar a los trabajos. con perdón, Isidro, quisiera, se me ha olvidado, pues fijarme de una manera especial en la acogida que me ha hecho el cardenal Antonio María Rouco ayer cuando me llevó. De los 33 años que llevo de sacerdote, pues gran parte de ellos los he pasado en Madrid, sobre todo al servicio de la Conferencia Episcopal Española y me he sentido, aparte de que soy cura de Badajoz y eso me marca y es mi diócesis de referencia, me he sentido también muy cura de Madrid y me he sentido muy acogido y ahora en la conferencia él, pues, con la mano tendida me ha dicho que me va a ayudar en estos primeros pasos todo lo que pueda. Yo le agradezco a don Antonio María Rouco esta disponibilidad que al fin y al cabo yo soy un cura que llega aquí ahora. Muchas gracias. Vamos con vuestras preguntas. Máxima brevedad, por favor, se tiene que incorporar de nuevo a la segunda parte de la reunión de la Asamblea Plenaria. Por aquí, empezamos el micrófono, José Beltrán y después. Buenos días. A menudo, a lo largo de estos días, como ocurre con cualquier elección, acostumbramos todos a poner etiquetas, ¿no? Y se ha hablado de progresismo, de conservadurismo, un poco como el Papa Francisco, como cualquier otra elección. No sé cómo se define don José María Giltamayo ante estos... Bueno, personalmente me defino como un cura que se metió el encargar que hiciera periodismo y que vivo esa doble vida. A veces es difícil. Pero yo he tratado de reflejar mi biografía de manera apasionada lo de ser cura y lo de ser periodista. Lo de tener pues esa tarea. Yo, las etiquetas creo que obedecen a una pereza en primer lugar y es la del tópico, la del prejuicio y el encasillamiento que nos libera de pensar y de afectar la realidad que nos viene dada y nos viene dada con la vida. A veces tenemos que dar marcha atrás a la hora de enjuiciar a la gente. Pero creo que forma parte de la vida de las personas. Siempre hay que hacer esquemas. Siempre pensamos. Yo no me siento condicionado. No me siento condicionado por esquemas y sí lo que creo que... Porque creo que el secreto de la comunicación está en mostrarse como uno es. Sin trampa ni cartón. Y creo en la transparencia que es la mejor manera de luchar contra la desinformación, contra el rumor y contra esa pereza que es el prejuicio, esa pereza mental que es el prejuicio y que son los tópicos. Seguimos. Álvaro, aquí. ¿Qué tal, don José María? Enhorabuena en primer lugar. Muchas gracias. Soy Rafael Nieto de Radio Inter. Un poco en la línea de la pregunta del compañero, pero sin caer en el tema de la etiqueta ideológica. Sí que se ha interpretado la llegada de Francisco al Vaticano como un cambio. Yo particularmente creo que no es un cambio en realidad porque se sigue la doctrina de la Iglesia exactamente igual, pero sí quizá un cambio en las formas. ¿Usted se siente llamado de alguna manera como nuevo secretario general a promover algún tipo de cambio también en la Iglesia española? Yo me siento llamado a ser fiel a lo que los obispos que trabajo para una institución colegial decida que sea este caminar o este tramo de la Iglesia en España que ciertamente mirará a Roma, no puede ser de otra manera y mirará con simpatía y yo creo que porque ha sido testigo en primera línea del aire fresco, el aire nuevo del gancho que trae el Papa Francisco y creo que para la realidad española es muy importante pues ese aporte de renovado empeño evangelizador lo mismo que ha sido muy importante la profundidad la honestidad la iluminación del magisterio del Papa y ejemplo del Papa Benedicto XVI con sus visitas a nuestro país especialmente y yo creo que el Papa Francisco mira de una manera especial a España y por primera vez y creo que de manera plena tenemos un Papa que está en nuestras claves culturales además o sea podemos hablar en español con el Papa es más él usa el español cuando quiere expresarse de manera pues más suelta yo creo que esto va a favorecer enormemente una sintonía que me consta es efectiva en los obispos y es afectiva también en los obispos y por lo que veo también lo he vivido en mi parroquia en la gente que decía al principio es como nosotros y ahora dice es uno de nosotros yo creo que se ha metido de verdad en el corazón de la gente Buenos días Buenos días ¿se presenta por favor? Sí soy Carmen Valenzuela de Infolibre yo quería preguntarle en relación a bueno usted se ha mostrado en alguna ocasión crítico con la difusión del mensaje de la iglesia incluso ha llegado a afirmar que la jerarquía tiene que hacer un cambio de mentalidad y quería preguntarle en este sentido si usted ha planificado o tiene pensado algún tipo de estrategia que favorezca este cambio precisamente en la estrategia comunicativa y también si me permite en cuanto a la estrategia comunicativa su predecesor Martínez Camino ha tenido un discurso bastante implicado en la política española no sé si tiene pensado suavizar a lo mejor el discurso cambiar la estrategia seguir en ese mismo sentido bueno esto me permitirá que solo llevo dos días no no tengo no tengo diseñado un plan y si tendré que para diseñar un plan hay que conocer la realidad hay que conocer los medios con los que se cuenta y sobre todo hay un objetivo y ese objetivo es que queremos servir y transmitir el evangelio y de forma positiva yo creo que nosotros yo creo sobre todo que tenemos que cambiar el servicio no podemos estar jadeantes a que a ir donde nos lanzan la pelota para dar una respuesta sino que hay que cambiar el servicio utilizando un signo tenístico y mandar en cancha con esto que quiero decir pues que comunicativamente como ustedes bien saben pues hay que ir por delante y yo creo que los temas de la agenda que los pone la opinión pública pero sabemos también que se pueden inducir en la opinión pública yo creo que la iglesia tiene una voz y transmitir esa voz hacerlo con honestidad hacerlo con transparencia hacerlo de forma cuidada al uso de la comunicación para mí el público no solo es respetable en los toros lo es sobre todo en la comunicación y yo creo que tenemos un deber de justicia y es dar satisfacción a un derecho que tiene la gente y es estar bien informado y yo creo que eso se puede hacer con seriedad se puede hacer con pues de buenas de buenas formas y no olvidemos que esta institución se dedica por mandato desde hace dos mil años casi a transmitir una buena que es nueva pero es buena no somos profetas de calamidades ni podemos ser profetas de calamidades sobre todo cuando hay gente sufriendo en las que tenemos que poner el bálsamo de la esperanza y es lo que está haciendo el Papa yo creo que tenemos un ejemplo claro en el Papa Francisco que al nivel nuestro pues hemos de implementarlo hemos de mejorarlo y ahora cuando decía al principio yo no quienes me conocen y aquí hay viejos compañeros que me conocen desde hace mucho tiempo yo no he sido el enfant terrible no he sido un crítico especialmente sí creo que esto que no es don MADFE que es la comunicación podemos y debemos mejorar siempre José Manuel Vidal rápido por favor breve a ver si nos cabe otra enhorabuena don José María es un placer tener un periodista de ese lado de la barrera que ya nos iba haciendo falta dos cosas muy sencillas no sé si se deduce de lo que acaba de decir hasta ahora que va a ejercer usted de portavoz me da la sensación de que sí pero quería confirmarlo que me lo confirmase y segundo ¿en qué se va a notar ese modelo de comunicación al que usted apunta es decir vamos a tener un modelo de comunicación como el del Papa esos aires nuevos ¿en qué se va a notar en concreto en usted? muchas gracias José Manuel y tú has dicho yo soy periodista no tengo la bola no me dedico no me dedico no sé no soy profeta que avance si hay unas ganas y una intención de mejorar siempre y yo creo que en estos años se ha ido se ha ido ganando en comunicación con pues altas bajas como puede tener todo proceso humano porque esto no es no es un tema digamos dogmático ni nada de eso ahora sí voy a ejercer como comunicador yo creo que es esas dobles facetas que se da en mí por una parte tengo el servicio que ponen los estatutos y lo que no me moveré es un ápice de lo que los estatutos señalan como misión y tarea del secretario es decir el secretario está aquí para servir y para coordinar los servicios de esta casa que se definen vuelvo a repetir con esa palabra servicio a la iglesia en España no somos impositores de nada y no somos el protagonismo es el de las diócesis y sus pastores lo nuestro es servir desde la comunión como espacio de comunión a esa tarea de los obispos y de las diócesis de España y la otra dimensión en mi vida o en mi profesión que es la de periodista y de comunicado la portaré y yo creo que bueno pues en todo este tramo de mis predecesores hasta ahora pues hemos estado dos periodistas don Jesús Siribarre y un servidor los dos hemos llegado como cura y yo creo que estamos aquí para unir esas dos realidades y servir a la iglesia en un momento que es el de la sociedad de la información última Laura Europa Press buenos días enhorabuena soy Laura Ramírez de Europa Press quería preguntarle si en la tarea de secretario general se va a ayudar se va a pedir la ayuda digamos de algún vicesecretario va a nombrar algún vicesecretario para que le ayude en este cargo yo creo que vuelvo a repetir no tengo no vengo con ideas prefijadas es decir yo no he presentado un programa a la asamblea plenaria y lo han votado y por eso me han elegido como autor de ese programa es decir yo conozco algo porque ha sido mi tarea la comunicación en España conozco algo la comunicación en su dimensión religiosa la información religiosa que creo que tiene un puesto de igual dignidad que el resto de la información especializada y ustedes dan cuenta de ello y yo creo que trabajan para ello muy dignamente bueno pues ya el tiempo lo irá diciendo lo que sí tengo digamos la potestad de poder hacerlo que la use bueno pues lo que no voy nunca es a multiplicar entes sin necesidad es decir los recortes no van pues si podemos llegar a más siendo menos en aparato digamos pues lo haremos ahora lo que sí tengo un deber irrenunciable en comunicación con el resto de la tarea que voy a prestar aquí al servicio de los obispos es el de la eficacia yo sí creo que estamos llamados a ser eficaces y a preocuparnos en el campo de la comunicación realmente del resultado de cómo está llegando a la gente nuestra imagen yo creo que la iglesia necesita y nosotros tenemos que trabajar para que así sea salir de páginas de sucesos salir de la página y ocupar en el espacio de la sección de sociedad el lugar que le corresponde porque dar y se refiere a una realidad irrenunciable de la vida humana y es su dimensión religiosa en este caso el de la iglesia católica el de los católicos en este país que tienen una voz que decir en el foro público y lógicamente en los medios de comunicación no vamos a ser gente de sacristía y no vamos a ser gente que pida o acarrolle faltando a la libertad de los demás no respeto exquisito a la libertad de los demás pero sin renunciar a ofrecer nuestras propias convicciones con convicción con simpatía con alegría y yo creo que con fuerza también con esa fuerza que da mostrarse como realmente uno es y exigir que sea reflejado en los medios no con los intereses o con los colores que cada uno quiera ponerlo sino no más